La doctora María Amparo Cazar, siempre a todas horas en su juicio, bien podría comentar todo esto. María Amparo, ¿cómo te va? Buenas noches, hoy vía telefónica. Muy buenas noches, Pepe, sí vía telefónica, pero pues con las mismas reflexiones a las que me convocas. Y pues hay dos cuestiones, una que es en efecto la moratoria constitucional que ya la vimos desde hace unos meses por cuando la reforma energética en donde se mantuvo unida la oposición y ahora ya lo dijeron con respecto a la reforma electoral, aunque está habiendo pues una especie de parlamento abierto y desde luego la más importante sería la reforma a la constitución para la Guardia Nacional. Pareciera que por ahí van por buen camino la oposición en el sentido de decir no nos vamos a prestar a una farsa en donde pues a las reformas no se les puede mover ni una coma, tal y como lo ha dicho el presidente en las mañaneras. Donde no vemos tanta coordinación es francamente en pues esto de la candidatura hacia las dos elecciones que habrá, Coahuila y el Estado de México en el 23, aun cuando sabe perfectamente la oposición que si no van a unir, no van a unir, particularmente en el Estado de México, las posibilidades de ganar pues disminuyen, casi que diría son nulas, pero si no, disminuyen muy seriamente. María Amparo Cazar, exactamente hay en este momento mucha intensidad política en el ambiente, se corta a veces con navaja. Todo esto viene atizado justamente por esta candidatura de madrugada, políticamente hablando, de la maestra Delfina, todavía hasta hoy secretaria de Educación Pública, sin duda favorita, la Delfina favorita del presidente para llegar al Estado de México y ganar. Y yo no veo que la oposición esté poniéndose de acuerdo, salvo el Partido Acción Nacional, que también dio su madrugón o su madruguete cuando designó a un candidato, pues de alguna manera esto ha sido leído como que el PAN está rompiendo la alianza, va por México y está trabajando, digo, no directamente, pero está trabajando para Morena, divide vencerás, ¿no? Así es, si el PAN mantiene, fue una cosa sorpresiva, creo que para todos, pues esta destapada del candidato del PAN, porque si había alguien firme en el Estado de México para la alianza era el propio PAN, así que a todos nos sorprendió este destape. Yo creo, por lo que he platicado con distintos actores políticos, que están intentando reconstituir la alianza e ir juntos, incluso tratar de convencer, que lo veo más difícil, a Movimiento Ciudadano. Pero creo que, de todas maneras, habría que hacer una crítica a la oposición, la hizo hoy Emilio Álvarez y Casa, en el sentido de que es una irresponsabilidad romper una alianza y además romper sin dar una explicación que estamos esperando, pues, aquellos que tienen una posición distinta a la que ha mantenido este gobierno. Así que la oposición sigue perdiendo el tiempo, yo creo que lleva más de tres años y medio, Pepe, sin hacer su tarea, dado que cada día que pasa Morena se ha fortalecido, ya sea a través de sus comités de base, ya sea a través de la disposición tanto de Morena como del presidente, de apartarse de, para decirlo lisa y llanamente, de la legalidad. Así que espero que rápidamente, o sea, no es como que tengan mucho tiempo, les queda muy poco tiempo para enero del 23, que es cuando abre el proceso electoral o cuando se pueden registrar los candidatos. Y para el 24, pues, ya tenemos muchas corcholatas de un lado y del otro lado, francamente, pues, no ha habido... Tenemos a Beatriz Paredes, que levantó la mano, tenemos a Santiago Crin, pero, pues, muy, muy... De manera muy tenue, o sea, sin repetirlo, sin hacer un tour mediático, etcétera, ¿no? Muy bien, María Paro. Están muy dormidos, muy dormidos, Pepe. Están en, sí, en la siesta, en la siesta política. Que te vaya bien. Y se las pusieron, ah, bueno, te iba a decir que se las pusieron en bandeja de plata, porque la candidatura de Delfina es verdaderamente, fácilmente derrotable con los antecedentes que tiene, ¿no? Muchas gracias, María Paro. Como siempre, seguiremos, seguiremos esta huella de la tora, de todo lo que estás contando. Que estés muy bien. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches.